Un Splash El tomate tiene diversas utilidades gastronómicas pero, ¿sabías que es un excelente ingrediente para la belleza de la mujer? El tomate rojo, también conocido como jitomate, contiene vitaminas B1, B3, B5, C, E, K, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y es una verdura enriquecida en agua. Esta magnífica verdura no solo favorece la salud, también la belleza. Aunque muy pocas saben acerca de los múltiples beneficios que tiene para la piel, es una herramienta utilizada para combatir acné, enrojecimiento, cicatrices, heridas, manchas y líneas de expresión. Pesos gracias a su acidez, ayuda a aclarar las manchas de la piel de la cara de forma natural aclara la piel brinda mayor firmeza y suavidad al cutis combate el acné, los granos piel grasa, poros dilatantes. Quien no tiene un tomate en su cocina, uns, las ingredientes, lo más sencillo del mundo, solo necesitas lo siguiente. 1. Tómate una cucharada de yogurac natural opcional, miel preparación. 1. Muele el tomate crudo hasta que quede como una pasta. 2. Lo puedes hacer a mano, con la ayuda de un vaso, con un procesador de alimentos o con una licuadora, asegurándote de que las aspas estén muy limpias. 2. Una vez que obtengas la pulpa, colócala en un bowl y agrega la cucharada de yogurac natural y miel, en caso de que quieras agregarla. Aplicación. 1. Como en todas las mascarillas, debes tener tu rostro muy limpio y seco antes de aplicarla. 2. Coloca la mascarilla sobre tu rostro con un vaso. 3. Con tus manos muy limpias o usando una brocha. 3. Déjala actuar 15 a 20 minutos y pasado este tiempo, enjuaga con abundante agua. Para mayor efectividad, realiza esta mascarilla todos los días antes de dormir. Si eres constante, notarás que tu piel luce mucho más fresca, luminosa y tersa. ¿Qué esperas para probarla? Eliminar arrugas Retrasar envejecimiento Mascarilla de tomate Beneficios Propiedades piel tersa Combatir signos de la edad Mascarillas naturales y económicas Modificios Rejst hands' Compuestos ¿Qué esperas para probarla? Mascarilla de tomate